La taza que se llamaba The Strawberry Hill House fue un ejemplo destacado de este estilo arquitectónico y puede haber influido en la ambientación para el castillo de Otranto, dado que era una construcción de interiores que reflejaban el gusto excéntrico del autor. Y ahora pasaremos al contexto cultural. Sí, en cuanto al contexto cultural, siguiente diapositiva, por favor. Sí. Me gustaría primero destacar el contexto de la ilustración y la contracorriente literaria. En el siglo XVIII, siendo este conocido comúnmente como la era de la ilustración, predominaban los principios racionales y científicos que buscaban iluminar a la humanidad mediante la razón y el conocimiento empírico. Este movimiento cultural enfatizaba la importancia de la educación, la libertad y la igualdad, desafiando así las estructuras de poder arriesgadas en las tradiciones. Sin embargo, en este contexto ilustrado surge la obra El Castillo de Otranto, una obra que desafía estas tendencias al sumergirse en un mundo de misterio y lo sobrenatural. Walpole, al escribir esta novela gótica, parece rechazar la rigidez de la razón ilustrada y abraza elementos más oscuros y emotivos. La trama, con su atmósfera sombría y eventos sobrenaturales, refleja una reacción a la creciente racionalidad de la ilustración. En lugar de celebrar la razón y la ciencia, esta obra se sumerge en lo misterioso y lo irracional, sugiriendo así una nostalgia por un pasado en el que lo sobrenatural y lo inexplicable coexistían con lo cotidiano. Siguiente. En cuanto a los problemas ideológicos y las sanciones culturales, se puede mencionar que los problemas ideológicos explorados en la obra se vuelven una expresión literaria de la tensión cultural entre la creciente racionalidad de la ilustración y la búsqueda humana de conexión con lo inexplicable. En este sentido, la obra se convierte en un testimonio literario de la lucha entre la razón ilustrada y la necesidad humana de lo misterioso y lo emotivo. La elección de Walpole al apartarse de las ideas ilustradas y abrazar elementos más oscuros y románticos se pueden interpretar como un intento de encontrar un equilibrio entre la racionalidad y la profundidad emocional en un momento de cambio cultural y social. Siguiente. Las influencias históricas y sociales en la obra El Castillo de Otranto. Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, se puede abordar en cómo el contexto histórico y cultural específico del siglo XVIII influyó en la creación de esta obra. Durante esta época, Europa experimentó cambios significativos en la política, economía y sociedad. Asimismo, la revolución industrial estaba en sus primeras etapas, transformando las estructuras sociales y económicas conocidas. Además de ello, las tensiones políticas y sociales previas a la Revolución Francesa estaban comenzando a gestarse. Todos estos cambios se reflejan en la obra de Walpole, ya que el castillo medieval, con su atmósfera antigua y oscura, se puede interpretar como una representación simbólica de la resistencia a la modernización y al progreso. Mientras la ilustración abogaba por la razón y el avance científico, esta obra se aferra a los elementos medievales, sugiriendo una nostalgia por un pasado lleno de misterio y fantasía. Además, la novela gótica de Walpole también puede leerse como una respuesta a las tensiones sociales y políticas de su tiempo. La figura del tirano Manfred, obsesionado con mantener su linaje y poder, podría interpretarse como una alegoría de los gobernantes de la época, los que luchaban por preservar sus privilegios en un contexto de cambios inminentes. Esta obra no solo refleja las tensiones culturales entre la razón ilustrada y lo irracional, sino que también erraizan los cambios históricos y sociales de su época, ofreciendo una ventana literaria a las ansiedades y ambigüedades de la sociedad del siglo XVIII. Siguiente. Ahora continuaremos con el contexto literario. Primeramente, tendremos aquí un resumen de la trama. La historia comienza en el castillo de Otranto, donde Manfredo, el señor y príncipe de Otranto, está obsesionado con la idea de asegurar la sucesión de su linaje y, por ende, su poder. Después de la miseriosa muerte de su hijo Conrado el día de su boda, Manfredo se preocupa por no tener un heredero varón. Busca desesperadamente un heredero y decide casarse con Isabela, que era la prometida de Conrado, en contra de la voluntad de ella. El misterio comienza después. Permítanme. Cuando un gigantesco casco o yelmo aplasta al difunto príncipe. O sea, esto fue lo que termina matándolo. Este cae miserosamente del cielo. Casi mata al mismo Manfredo. Este evento sobrenatural desencadenó una serie de eventos terroríficos y perturbadores. Estos aparecen como visiones, las visiones de Alfonso, de fantasma y profecías que sugieren que la casa de Manfredo está condenada y que el castillo de Otranto no le pertenece legítimamente. Después de esto, Manfredo se suma en la paranoia y en la ambición desenfrenada mientras intenta mantener su poder y evitar la caída de su linaje. La trama se complica aún más con la llegada de Teodoro y Matilda, quienes están vinculados a los oscuros secretos familiares. Eventualmente, la casa de Otranto cae y el linaje de Manfredo termina. Y así es como Teodoro, que se mascaraba como un campesino normal, termina tomando el trono. Ahora bien, en cuanto a género y subgénero literario, tenemos que el castillo de Otranto es una novela gótica. De hecho, es la primera novela gótica. Por ende, en cuanto al género literario, pertenece a narrativos. Esta novela es lo que marca la pauta para todas las novelas góticas que después surgen en la época más adelante. La novela gótica es conocida por su enfoque en elementos sobrenaturales, en ambientes tenebrosos, tramas de misterio y elementos de terror. Esta obra es un ejemplo fundamental del género gótico en la literatura por esto mismo. Y estableció las convenciones góticas que utilizan obras posteriores en el género, por ejemplo, las obras de Drácula o la obra de Frankenstein y muchas otras del género gótico. En cuanto al tema central del castillo de Otranto, este es el poder y la ambición de ser un plenada. La historia gira en torno a Manfred como fue mencionado. Él es el tiránico señor de Otranto, quien se asesiona con mantener su linaje y el poder a toda costa. La trama se desarrolla a medida que Manfred busca desesperadamente un heredero varón para su título y tierra, lo que lo lleva a cometer actos atroces y se desencadenan una serie de eventos sobrenaturales y terroríficos. Hay varios motivos que contribuyen al avance de la acción en esta novela. El motivo principal es el descubrimiento de una profecía que predice la caída de la casa de Manfred y la ascensión de un desconocido como gobernante de Otranto. Este motivo impulsa la búsqueda de un heredero y desencadena los eventos que afectan a los personajes del castillo. El otro motivo importante son las apariciones sobrenaturales, por ejemplo, el casco fantasmal o cuando unos sirvientes reportan haber visto un espectro gigante en una de las habitaciones o también cuando el Alfonso, el difunto príncipe de Otranto, cae misteriosamente y sale de su pintura acechando a Manfredo. Así, de esta forma es como se motivan los eventos de la trama en esta novela. Y seguimos con el análisis del discurso. Siguiente diapositiva, por favor. Para el análisis del discurso se ha dividido en tres puntos importantes en los cuales en el primero se puede destacar la reacción a la ilustración, ya que en la obra se distingue al apartarse de las ideas ilustradas del siglo XVIII, explorando así elementos más oscuros y románticos en la contraposición a la creciente racionalidad de la ilustración. Y asimismo hay un contraste de ilustración versus Walpole. La obra representa un contraste deliberado con los principios ilustrados al sumergirse en lo misterioso y lo sobrenatural en lugar de celebrar la razón y la ciencia. Y asimismo posee un contexto histórico. En este caso es la revolución industrial y las tensiones entre lo antiguo y lo moderno en el siglo XVIII. Esto se refleja en la obra. Ya que adopta elementos medievales y oscuros como una resistencia a la modernización. Siguiente diapositiva, por favor. Como segundo punto tenemos el discurso narrativo y el sistema de actores de la trama. Primero los personajes principales y secundarios. En estos se destacan figuras como Manfred, quien simboliza la resistencia al cambio y la lucha por el poder, y Matilda, quien aporta lo sobrenatural desafiando las normas racionales. Manfred y su lucha por el poder. En este caso el personaje principal, Manfred, encarna la obsesión por el linaje y el control, representando la resistencia al cambio en medio de transformaciones sociales. Matilda y lo sobrenatural. Matilda agrega una dimensión misteriosa, desafiando así las normas racionales al simbolizar lo irracional e inexplicable. Y también podemos mencionar a Isabela, quien representa la vulnerabilidad y la lucha por la libertad individual. Ella como un personaje secundario representa la vulnerabilidad, contribuyendo a la complejidad de las relaciones. Siguiente. El discurso narrativo, símbolos, arquetipos y mitos, espacios. Primero, los símbolos de resistencia al cambio. El castillo se convierte en un símbolo poderoso que representa la resistencia al cambio y la conexión con lo medieval. El segundo, el casco gigante y lo sobrenatural. El casco gigante simboliza el destino inevitable y la llegada de lo sobrenatural, conectándose con las tradiciones literarias góticas. Los arquetipos literarios. La obra utiliza arquetipos como la doncella en Apuros, Isabela, y el tirano ambicioso, Manfred, para agregar profundidad y familiaridad. Los espacios ficticios e históricos. El castillo, con sus pasadizos oscuros, crea un espacio ficticio que intensifica la atmósfera gótica, mientras que la conexión con la antigua Tranto y la iglesia agrega elementos de realidad histórica, entrelazando lo imaginario con lo real. Y la conexión histórica con la antigua Tranto y la iglesia. El castillo se conecta con la antigua Tranto y la iglesia, introduciendo así elementos de realidad histórica. Esta conexión no solo ancla la historia en un contexto más realista, sino que también la entrelaza con lo ficticio y con lo histórico. La inclusión de la iglesia refuerza esta conexión, proporcionando así una dimensión cultural y religiosa, la cual enriquece la complejidad narrativa, desafiando las expectativas del lector y agregando capas de significado a la trama. Siguiente. Se puede concluir en cuanto al castillo Tranto de Horacio Walpole, escrito en 1774, que se destaca como una obra precursora del género gótico y es una pieza fundamental en la literatura fantástica. Esta novela gótica temprana presenta elementos sobrenaturales, atmósferas sombrías y secretos oscuros que han influido en numerosas obras posteriores del género. La obra también refleja las preocupaciones y estilos literarios de la época, amalgamando esto con elementos de la novela gótica de toques melodramáticos. Esta obra se erige como un pionero del género gótico, dejando un legado literario que ha inspirado a generaciones de escritores y ha cautivado a lectores con su mezcla única de horror, drama y de inexplicable. La obra de Walpole sigue siendo una contribución significativa a la literatura fantástica, cuyo eco resuena en las páginas de obras góticas y de terror que le siguieron posteriormente. Muchas gracias por su atención. Después voy a hacer comentarios al final si tenemos tiempo, ¿verdad? Ahorita que pasen las otras. Gracias. 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 Bactin. Bactin tiene una concepción un poco diferente al planteamiento que hace este Bolochinov. Este hay hay pequeñas situaciones va para para por ejemplo Bactin hay una situación como la extra posición o lo extra verbal eso es lo que está fuera verdad de lo de la del de lo de lo interno donde se generan o se producen los enunciados y vamos a revisar así este esta parte en primer lugar dice que el horizonte espacio temporal del evento comunicativo común a los interlocutores verdad sea locutor y auditor o cronotopo 2 el conocimiento y la comprensión de la situación también común al locutor y al auditor y 3 la evaluación o valoración del evento comunicativo también común a ambos este viene a representarse en este esquema que que es propuesto por por Bactin verdad donde tenemos por ejemplo el como centro el enunciado verdad el de lo que habla el enunciado que es el tema verdad y luego los elementos de dialogización verdad a través de la lengua entre un locutor que es el que emite verdad a través y transmite un mensaje a un auditor o nosotros como receptores entonces ese es el proceso verdad este en cambio en la novela monológica verdad directamente este no hay no hay esta parte la dialogización porque no no hay una respuesta sino que el el enunciador o sea el autor narrador llámese así tiene el el monopolio de de la de esa palabra hegemónica jerárquica no se presta verdad todo lo que emite a nivel de enunciado pues tienen una sola en una sola dirección verdad entonces este el enunciado pues es un esquema comunicativo que como señala todo no sólo se anticipa al diseñado por por ya con son conocemos también las funciones del lenguaje verdad sino que es pionero de los planteamientos de la moda moderna pragmática verdad entonces el concepto de dialogización que sustituye al ya coxoneando de contacto vamos convierte la noción de enunciado en un proceso por lo que ni estamos ante el fenómeno puro de la enunciación que está demasiado ligado al mero hablar y no puede ser capaz para hacer un estudio lingüístico ni ante lo enunciado ha traído de su proceso creador verdad o sea si hablamos de enunciado a nivel de una representación monológica pues realmente no tiene esa interrelación verdad y aquí con él nos situamos directamente en el ámbito discursivo entendiendo el enunciado como elemento creador de discurso o enunciación enunciada o este podríamos decir que en los propios términos de bactín como una dialogización enunciada y que nosotros siempre comprendemos con referencia no solamente al primer nivel de activación dialógica la que se opondría al concepto demonológico a dialógico verdad y en el que se encuentran locutor y auditor sino también al segundo nivel en el que actúa empleando la distinción que propone cristeva en los años 60 entonces la diada dialógica de sujeto de la enunciación y sujeto del enunciado este van a tener este diferentes modos de relación que toman aquella en aquella en esta en esta dialéctica verdad este entonces se nacen los distintos tipos de discurso que como ya que son el marco sintáctico donde se refieren los enunciados y que como ocurría en el enunciado están destinados a ser comprendidos y a recibir una respuesta una respuesta verdad este la dialogización que el enunciado lleva a cabo en el interior del discurso la describe bactín del siguiente modo y dice que la palabra avanzando hacia su significado y su expresión a través de palabras ajenas y múltiples acentos al estar en consonancia y disonancia con los distintos momentos de este medio puede organizar su propia fisiología y su propia personalidad en este proceso dialógico este hay un tono estilístico verdad que la es la actuación dialogizante en los dos niveles mencionados de los enunciados en el interior del discurso y este sirve de criterio para las distintas tipologizaciones que hace el primer nivel en el que se localiza la actuación dialogizante aquel de la oposición monológico-dialógico y que está sustentada en la definición de dialogización dábamos al principio a diferencia del discurso de la prosa del poético y del dramático entonces el discurso de la poesía se define por su por su universidad pluricémica en este el del drama por darse el diálogo articulado en réplicas en el interior de un solo lenguaje la frente a ellos podríamos situar la pluribosidad pluricémica del discurso de la prosa y en cuyo diálogo entran en colisión los tipos la de pero pero glosia verdad o los diferentes lenguajes este una vez caracterizado y definido el discurso que se realiza en la prosa la actuación dialógica de esta misma oposición monológico-dialógico pero en esta ocasión desde las exigencias de aquellos tres factores de la parte extraverbal queda que batín contemplaba en el enunciado distingue un discurso monológico el ético el histórico y el científico de un discurso dialógico que es el de la novela y que surge a partir del renacimiento que cuenta con una extendida y específica tradición la del discurso del carnaval y de la sátira menipea y de los diálogos socráticos acordémonos que ante la palabra hegemónica y jerárquica del teocentrismo medieval siempre habían existido este fuerzas este bueno centrípetra serían que el discurso hegemónico pero habían fuerzas centrífugas que este parodiaban ese discurso hegemónico religioso entonces vamos a ver que en el discurso de épico histórico y científico es por no es posible el crono un cronotopo común al locutor y auditor el tema es dado o por la lejanía del hecho o por la leyenda o por su incuestión incuestionabilidad y por tanto no puede haber valoración pensemos en las diferencias entre no en ética y novela verdad en la en la ética encontramos un héroe acabado verdad en cambio en la novela en el héroe está inconcluso verdad se construye acá en el presente verdad este mientras que en el discurso de la novela si es posible el cronotopo el tema está presente tanto para el locutor como para el auditor y en consecuencia puede haber valoración y aquí si todo esto de la poética de doctor en cuatro tres peculiaridades de trasfondo que diferencian en principio la novela de todos los demás géneros literarios 1 la tridimensionalidad estilística de la novela ligada a la conciencia plurilingüe en ella se realiza 2 el cambio radical en las coordenadas temporales del personaje literario de la novela y 3 el nuevo ámbito de construcción del personaje literario en la novela ámbito que es precisamente el de máximo contacto con el presente verdad la época contemporánea en su carácter incompleto verdad entonces estos elementos no los tienen los demás géneros sólo los presenta la novela verdad y aquí tenemos este esquema que está tomado de la poética de doctor y es que donde tenemos este algunos puntos verdad hay un discurso orientado directamente hacia sujetos en tanto que expresión de la última instancia interpretativa del hablante el primero verdad bueno hay un segundo discurso objetivado que es un discurso de un personaje representado y aquí están las variantes verdad uno con predominancia de rasgos de titificación social dos con predominancia de rasgos de caracterización individual y estos serían lo que corresponderían a los diferentes grados de objetivación que se dan de la de la palabra o sea del curso verdad y aparece un tercero que está orientado hacia el discurso ajeno o sea la palabra con vivocal verdad y aquí tenemos en un primer apartado la palabra vivocal de una sola orientación que el primero el a la estilización es cuando el 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 narrador este solo solo imita verdad este no parodia un otro otro estilo verdad por eso se llama estilización el b en un relato del narrador verdad luego el c el discurso no objetivado del personaje portador parcial de las opiniones del autor y el otro es y ser salón que es casi como una variante entre entre parodia y todo lo demás pero no llega todavía eso entonces esto viene al disminuir dice el grado de objetivación tienden a una fusión de voces o sea al primer tipo de discurso o sea aquí hay ya hay presencia de la de la de la voz ajena verdad bien y aquí tenemos 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 otro otro tipo de tienda con el esquema la palabra vivocal de orientación múltiple aquí tenemos por ejemplo a que es la parodia con todos sus matices verdad tipo ya vemos que hay una parodia este acuérdense la parodia es una palabra ya de par paródica de burla y caben todo eso verdad luego ve la narración paródica el y ser sal un paródico que allá era todavía no pero aquí si ya sea a nivel paródico y de el discurso de un personaje par parodiado y cualquier reproducción de la palabra ajena con cambio de acentuación o sea el tono jocoso o el serio cómico verdad entonces al disminuir la objetivación y al activarse el pensamiento ajeno se dialogizan internamente y tienden a la desintegración en dos discursos dos voces desde el primer tipo y eso es lo que ocurre directamente por ejemplo en los personajes de doctor y es que verdad y hay un tercer subtipo que es la palabra ajena reflejada o refractada verdad y aquí a polémica interna oculta es como directamente los diálogos socráticos podríamos ese polémico verdad ese polémico esa es en frente o el lenguaje por ejemplo jurídico en la que pueden darse y ve el otro es la autobiografía y la confesión como atización polémica de cuestionamiento y se todo discurso que toma en cuenta a la palabra ajena o sea la palabra del otro verdad y tres una réplica del diálogo o sea un eco o una repetición de lo que otro dijo a nivel de y el es un diálogo oculto algo que lo que se se queda entre entre líneas verdad entre puntos suspensivos pero que se sobreentiende con con ciertas palabras que lo 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 completan verdad entonces esto es parte del discurso ajeno el discurso ajeno actúa desde el exterior son posible posible las formas más diversas de correlación con la palabra ajena y diferentes grados de su influencia de formador por ejemplo si lo si lo vemos esto directamente en el personaje de memoria del subsuelo vamos a ver que él está pendiente de lo que dicen nosotros pero pero dice él yo me les adelanto dice porque ya sé qué es lo que van a decir ya sé lo que piensan de mí entonces todo ese tipo de situaciones están más que todo marcadas en esta parte entonces vamos a ver que adoptó y es que le interesa el héroe no como un fenómeno de la realidad que posea rasgos típicos sociales y sociales y caracteres lógicamente individuales definidos y firmes ni como como una imagen determinada compuesta de atributos objetivos con un sentido unitario que en su conjunto contestable estaría en la pregunta quién es no el héroe le no el héroe le interesa en tanto que es un punto de vista particular sobre el mundo y sobre sí mismo verdad como una posición plena de sentido que valore la actitud del hombre hacia sí mismo y hacia la realidad circundante y eso es lo que tenemos en ese monólogo verdad de del protagonista de memoria del subsuelo entonces a doctor y aquí no le importa qué es lo que el héroe representa para el mundo sino ante todo qué es lo que representa el mundo para él y qué es lo que viene a ser para sí mismo y por en esta línea anda el cuestionamiento que se hace este el protagonista verdad entonces le interesa el héroe como punto de vista como mirada sobre el mundo y sobre sí mismo esto esto requiere métodos muy especiales de representación y caracterización verdad y aquello que debe ser representado y caracterizado no es un determinado modo de ser ni es su imagen firme sino que viene a ser el último recuento de su conciencia y su autoconciencia este término autoconciencia es muy importante porque es a partir de esta autoconciencia que el hombre el héroe o el personaje se está definiendo cada momento verdad y al fin y al cabo su última palabra acerca de su persona y de su mundo entonces este entonces este los elementos que componen su imagen no son rasgos de la realidad tanto de sí mismo como de su entorno cotidiano sino el significado de estos rasgos para él para su autoconciencia todas las cualidades estables y objetivas del héroe su tipicidad sociológica y caracterológica su hábitos su hábitos su modo interior y hasta su misma apariencia es decir todo aquello que suele servirle al autor para la creación de una imagen estable y definida del héroe o sea el que responde quién es entonces todo ello viene a ser para el objeto de la reflexión del mismo héroe el objeto de su autoconciencia y la misma función de esta autoconciencia es el objeto de la visión y representación del autor entonces todas las cualidades estables y objetivas del héroe su tipicidad sociológica y caracterológica su hábito su mundo interior y hasta su misma apariencia es decir todo aquello que suele servirle al autor para la creación de una imagen estable y definida del héroe todo ello viene a ser para doctor y el objeto de su bueno esto como que está bueno bueno pasemos la autoconciencia en el horizonte del héroe de la novela porque es también interesante porque lo hemos representado ahí dice mientras que de una forma ordinaria la autoconciencia del héroe aparece solo como un elemento de su realidad un solo rasgo de su imagen total aquí por el contrario toda la realidad llega a ser el elemento de su autoconciencia eso es lo que ocurre con el protagonista verdad el autor no deja para sí mismo es decir en su único horizonte ni una sola definición importante ni una sola señal ni un solo rasgo del héroe nos introduce en su horizonte nos arroja al crisol de su autoconciencia dentro del horizonte del autor mientras tanto esta autoconciencia permanece pura en su totalidad como objeto de visión y de representación o sea una una un un narrador omnisciente verdad monológico pues este nos daría una una representación de acuerdo a su al mundo interior del mismo del autor en cambio aquí pues este doctor y es que lo que nos hace que nos presenta hace la presentación pero de allí es el el personaje que con sus reflexiones y su propia autoconciencia empieza a polemizar verdad bien entonces en el mundo de google doctor y es que trasladó al autor y al narrador con todos sus puntos de vista y las descripciones que ofrecen al horizonte del héroe mismo con lo cual convirtió su totalidad concluida en el material de su misma autoconciencia no en vano doctor y es que hace que duvas kim lea el capote de cobol y que lo perciba como el relato sobre sí mismo como un pastín dirigido en su contra y así de hecho introduce al autor en el horizonte del héroe entonces aquello que antes hacía el autor ahora lo hace el héroe vislumbrando a su persona desde todos los puntos de vista posibles y el autor ya no ya no ilumina la realidad del héroe sino su autoconciencia como realidades del segundo orden entonces si lo vemos esto a nivel de la obra memorias del subsuelo si lo vemos a nivel de esmerdiacov del personaje de crimen y castigo es esa situación verdad este alguien que pues una persona que un estudiante que asesina a una vieja una usurera y pues que después empieza a plantearse todas las reflexiones de que lo que es lo que ocurrió verdad entonces no sólo la realidad del héroe mismo sino también el mundo exterior que lo rodea y la vida cotidiana se integran al proceso de la autoconciencia se transfieren del horizonte del autor al del héroe ya no se encuentran en el mismo plano que el de este junto con él y fuera de él en el en el mundo único del autor y por lo tanto no pueden ser factores causales y genéticos para que lo determinen es decir no pueden tener en la obra la función explicativa bien junto con la autoconciencia del héroe que absorbió todo el mundo objetual en uno en un mismo plano sólo puede encontrarse otra conciencia y junto con su horizonte otro horizonte y junto con su punto de vista sobre el mundo otro punto de vista sobre el mundo el autor sólo puede contraponerla con a la conciencia del héroe que lo absorbe todo un único mundo virtual que es el de otras conciencias equitativas y esa es la 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 situación que vive el protagonista en memoria del subsuelo porque es un personaje que se aísla de todas sus demás de todo su entorno a pesar de que está ahí verdad pues él siempre tiene una valoración negativa a todo lo exterior a su mundo verdad y es eso lo que lo caracteriza entonces doctor y es que buscaba un héroe que pues pudiese ser consciente por excelencia uno cuya vida toda estuviese concentrada en la pura función de concientizarse a sí mismo y al mundo de aquí que en su obra aparezcan el soñador y el hombre del subsuelo verdad aunque directamente con el hombre del subsuelo hay una visión de un hombre negativo verdad este supertenencia al mundo del sueño o del subsuelo son rasgos caracterológicos de personas pero responden a la dominancia artística del doctor y es la conciencia del soñador que quiere y no puede materializar su ilusión y la del hombre del subsuelo son un campo tan favorable para la orientación creadora de doctor y es que le permiten hacer una especie de fusión entre la dominante artística de la representación y la dominante carácterológica real del hombre representado quizás está está este rasgo del del personaje soñador estaría quizás un poco cercana a la visión que tiene esmerdiacop verdad en crimen y castigo verdad y pues se contrapone a la imagen del hombre del subsuelo y aquí hay una cita verdad o si 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 siquiera hubiese permanecido ocioso por gandulería dios mío cuánto cuánto no me hubiera respetado entonces a mí mismo habrían respetado afuer de poseer de la facilidad de la pereza habría poseído al menos una facultad discutible a quienes hubiesen preguntado por mí quién es ese hubiesen podido contestar pues un gandul hay que alagueño hubiera sido ir que decían de mí eso pensar que es un ser absolutamente definido del cual puede decirse algo gandul es una profesión y un destino es una carrera señor mío gandules como que es decir un un aragán verdad o un alguien que no no sirve para nada entonces el hombre del subsuelo no sólo disuelve en sí todos los posibles rasgos firmes de su aspecto haciendo los objetos de su reflexión sino que simplemente ya no tiene estos rasgos no tiene definiciones seguras no hay nada que decir de él aparece no como un hombre de la vida real sino como un sujeto de la conciencia y del sueño tampoco para el autor este personaje viene a ser portador de cualidades y propiedades neutras con respecto a su autoconciencia y que lo pudiesen concluir entonces la visión del autor se dirige precisamente hacia su autoconciencia y hacia su falta de conclusión que no puede ser resuelta hacia el círculo vicioso en que se encierra esta autoconciencia no hay duda de que este el personaje protagonista de memorias del subsuelo se encierra en esta autoconciencia verdad y pues se resiste verdad a salir de ese entorno entonces las obras de doctor jesky en este sentido son profundamente objetivas y por eso la autoconciencia del héroe al llegar a ser dominante destruye la unidad monológica de la novela sin dañar por supuesto la unidad artística de tipo no monológica el héroe llega a ser relativamente libre e independiente puesto que todo lo que lo iba definiendo en la idea del autor lo que lo condenaba lo que lo calificaba de una vez para siempre como imagen concluida de la realidad todo ello ya funciona no como una forma conclusiva sino como material de su autoconciencia o sea es un proceso de un hombre que se está construyendo a cada momento un hombre inconcluso verdad entonces el héroe aparece cerrado y sus fronteras semánticas están trazadas nítidamente él actúa vive piensa y conoce dentro de los límites de sí mismo es decir dentro de su imagen determinada como una realidad no puede dejar de ser el mismo es decir abandonar los confines de su carácter de su tipicidad de su temperamento sin violar al mismo tiempo la concepción monológica del autor acerca de él una imagen semejante se construye en el mundo objetivo del autor con respecto a la conciencia del héroe la constitución de este mundo con sus puntos de vista y con sus definiciones conclusivas supone una estable posición desde fuera un un fijo horizonte del autor la autoconciencia del héroe se incluye en el marco de la conciencia del autor que la define y la representa y que le es inaccesible desde el interior y además que se da sobre un fondo estable del mundo exterior entonces todo este es es un elemento que viene a caracterizar la posición del narrador este de la novela del siglo 19 verdad balsak charles deken este torstoy incluso va que se representan esa línea de línea de la de la novela este monólogo de la novela este rechazan la novela dialógica porque su práctica es un narrador omnisciente como un dios verdad que todo lo sabe entonces doctor y es que rechaza todas las premisas monológicas todo aquello que un autor monológico hubiese conservado y utilizándolo para crear una última unidad de la obra y del mundo representado en ella doctor y esto le entrega a su héroe y lo convierte todo en un momento de su autoconciencia no tenemos prácticamente nada que agregar acerca del héroe de las memorias del suelo que él mismo no supiese ya su tipicidad para su tiempo y su círculo social la sobria definición psicológica o incluso psicopatológica de su aspecto interior la categoría caracterológica de su conciencia su comicidad o su indolencia trágica todas las definiciones morales posibles de su personalidad están presentes o están este siendo reflexión siendo este dicha por el mismo protagonista verdad entonces puesto que en esta obra la dominante de la representación coincide de la manera más adecuada con la dominante de los representados la tarea formal del autor encuentra una expresión de contenido muy clara el hombre del subsuelo piensa más que nada en lo que piensan y pueden pensar de él los otros trata de adelantarse a cualquier conciencia ajena a cada pensamiento sobre su persona y a cada punto de vista acerca de su mundo y eso es lo que ocurre va yo sé que ellos dicen esto dice pero yo ya sé yo me les adelanto a lo que ellos piensan entonces siempre está como adelante verdad entonces en todos los momentos importantes de sus confesiones trata de anticipar una posible definición y valoración de su persona por los otros de adivinar el sentido y el tono de esta valoración e intenta formular todos estos posibles discursos ajenos sobre su persona interrumpiendo sus palabras con las réplicas ajenas imaginadas verdad o sea las réplicas serían las respuestas verdad bueno y aquí hay otra otra cita verdad dice esto no es vergonzoso ni humillante diréis acaso meñando la cabeza respectivamente este tiene sed de vida y resuelve las cuestiones vitales con un galimatía lógico acaso sea verídico más no tiene pudor por mezquindad saca a la vergüenza pública sus verdades las ponen la picota las exhibe en el mercado quiere verdaderamente decir algo pero oculta su última palabra por miedo porque no tiene valor para pronunciarla sólo muestra un cobarde descaro se jacta de ser consciente y no hace más que titubear porque aunque su inteligencia rige a la maldad le ha de le ha empañado el corazón y sin un corazón puro no puede haber conciencia regular y completa y cuántos aspavientos hace qué importancia se da mentira mentira y mentira naturalmente que ahora soy yo quien inventa vuestras palabras también esto procede de mí escondrijo 40 años he estado oyendo vuestras palabras a través de la rendida del entarimado las he rumiado con mucho otra cosa no he hecho nada extraño tiene que se me hayan quedado grabadas en la memoria y tomado forma literaria entonces aquí vemos que esa parte de la de lo de abajo verdad lo de abajo del subsuelo es el escondrijo el agujero donde él ha estado por 40 años verdad que sería seguramente la edad del protagonista entonces el héroe del subsuelo está captando cualquier palabra ajena acerca de su persona se está mirando en todos los espejos de la conciencia ajena conoce todas las posibles refracciones de su imagen en ellas y también conoce su definición objetiva que es neutral tanto con respecto a la conciencia ajena como su propia autoconciencia tome en cuenta el punto de vista del tercero pero también sabe que todas estas definiciones tanto las parciales como las objetivas se encuentran en sus manos y no lo concluyen precisamente por el hecho de que él mismo las conoce él puede abandonar sus confines y volver y volverlas inadecuadas y aquí no sólo se trata del rasgo caracterológico del hombre del subsuelo sino también de la dominante de la estructuración de su imagen por el autor el autor efectivamente le deja la última palabra a su héroe es precisamente ella o más bien la tendencia a ella lo que necesita el autor para su concepción no construye al héroe de las palabras que le sean ajenas no de las definiciones neutras ni de representar un carácter tipo o temperamento ni una imagen objetivada del héroe en general sino que busca la última palabra del héroe acerca de sí mismo y de su mundo por eso decimos que el héroe de la ética aparece ya un ser construido en el pasado en cambio el personaje de la novela este tiene esa ese presente verdad que a cada momento se está construyendo entonces el héroe doctor y es que no es una imagen objetivada sino la palabra plena la voz pura no lo vemos pero lo oímos y todo aquello que vemos y sabemos aparte de su palabra no es importante y se absorbe por la palabra como su materia prima o bien se queda fuera de ella como un factor estimulante y provocador más adelante nos convenceremos de que toda una la estructura artística de la novela los de doctor y es que está orientada hacia la representación y la comprensión del discurso del héroe y con respecto al último su función es provocadora y directriz entonces doctor y es que somete a su héroe para lograr que su discurso de autoconciencia llegue hasta sus últimos límites verdad permite que se disuelva todo lo que es cosa objeto todo lo que resulta firme invariable todo lo externo y neutral en la representación del hombre en la esfera de su autoconciencia y autoexpresión que vienen a ser términos muy fundamentales verdad entonces la autoconciencia como dominante artística de la estructura de la imagen del héroe presupone también una posición del autor radicalmente nueva respecto al hombre representado aquí es de ver que se trata del descubrimiento de una serie de rasgos o de tipos nuevos de hombres que pueden ser revelados vistos y representados dentro del habitual enfoque monológico de dicho hombre esto es sin un cambio radical de la posición del autor verdad el sentido serio y profundo de esta rebelión podría ser expresado de la siguiente manera no se debe convertir un hombre vivo en un objeto carente de voz y de un conocimiento que lo concluya sin consultarlo en el hombre siempre hay algo que sólo él mismo puede revelar en un acto libre de autoconciencia y de discurso algo que no permite una definición exteriorizante e indirecta el hombre nunca coincide consigo mismo jamás se puede aplicar al hombre de la fórmula de identidad a es igual a a de acuerdo con el pensamiento artístico doctor y es que la vida auténtica de una personalidad se realiza precisamente en una suerte al punto de esta no coincidencia del hombre consigo mismo en el punto de su salida fuera de los límites de todo lo que él represente como un ser cosificado que pueda ser visto definido y pronosticado fuera de su voluntad en su ausencia la vida auténtica de la personalidad sólo es accesible a una penetración dialógica a la que ella misma responda y se revele libremente ya a fines de su carrera literaria en una de las libretas de apuntes doctor y es que define de la siguiente manera la peculiaridad de su realismo dice con base en un realismo completo encontrar al hombre en el hombre me dicen psicólogo no es verdad yo sólo soy realista en un sentido superior es decir represento todas las profundidades del alma humana y ahí pues que se le llame al planteamiento de el realismo psicológico verdad es importante subrayar aquí que el pato principal de toda la obra de doctor y es que tanto en la forma como en el contenido es la lucha contra la cosificación del hombre de las relaciones humanas y de todos los valores humanos en las condiciones del capitalismo doctor y es que no entendía verdaderamente con plena claridad las profundas raíces económicas de la cosificación hasta donde sabemos jamás uso el término de esta expresa mejor que en un otro el sentido de su lucha por el hombre así pues la nueva posición artística del autor con respecto a su héroe en la novela polifónica de doctor y es que es una es una posición seriamente planteada y sostenida sostenidamente realizada de dialogismo que defiende la independencia la libertad interior el carácter inconcluso y falto de solución de héroe para el autor el héroe no es el yo o el yo sino un tú con valor pleno es decir otro yo equitativo y ajeno un tú eres el héroe es el héroe es el sujeto destinatario de un diálogo profundamente serio y auténtico y no retóricamente representado literariamente convencional y en este diálogo que es el gran diálogo de la novela en su totalidad verdad no se lleva a cabo en un pasado sino que se realiza ahora es decir en el presente de su proceso creador no se trata de la transcripción literal de un diálogo concluido ya rebasado por el autor y por encima del cual este último se ubica actualmente va como si se tratara de una posición suprema y decisiva en tal caso un diálogo auténtico o inconcluso se convertiría en una imagen objetivada y concluida del diálogo que es habitual en toda la novela monológica verdad si nosotros revisamos por ejemplo la producción del siglo 19 toda la novelística de honorato de balsak de charles de y de otros novelistas verdad decimonónico vamos a ver que pues ese es el narrador el narrador se conviene el autor pues directamente como el narrador que se convierte como un dios entonces la actitud dialógica con respecto a leer al héroe se realiza por doctor jesse en el mismo momento del proceso creador y la conclusión de de esa forma parte de su intención y por consiguiente permanecen en la novela ya terminada como el aspecto necesario de su forma en las novelas de doctor jesse y el discurso del autor acerca de leer se organiza como palabra acerca del que está presente del que está oyéndolo y del que le puede contestar en esta organización del discurso del autor en las obras de doctor jesse no es en absoluto un procedimiento convencional sino la última posición incondicional del autor en la intención de doctor jesse y el héroe viene a ser el portador de un discurso con valor completo y no un reto del discurso del autor mudo y carente de voz el autor concibe a su héroe como un discurso es por eso que su discurso acerca del héroe resulta ser un discurso acerca del curso está dirigido al héroe como a un discurso y por lo tanto estado esta orientación es dialógica el autor mediante toda la estructura de la novela no habla acerca del héroe sino con el héroe bueno no puede ser de otra manera no sólo a una orientación dialógica participativa toma en serio la palabra ajena y es capaz de apreciarla como una postura que tiene sentido como otro punto de vista mi palabra establece un nexo más próximo con la palabra ajena sin sin fundirse con ella al mismo tiempo y sin disolver en en sí su significado es decir conservando plenamente su independencia un tanto que palabra un unívocamente este únicamente gracias a una orientación dialógica interior bien subrayar una vez más el carácter positivamente activo de la nueva posición del autor en la novela polifónica sería absurdo pensar que en las novelas de doctor y es que la conciencia del autor no tuviese una determinada expresión la conciencia del creador de la novela polifónica está presente en esta de un modo permanente y activo verdad pero las funciones de esta conciencia y su forma de participación este son distintas a las de la novela monológica la conciencia del autor no convierte a las otras conciencias esto es la conciencia de los personajes en objetos y no se propone definirlas ni concluirlas de antemano que esa es una de las características de la novela monológica la del autor siente la presencia de las conciencias en las equitativas tan infinitas inconclusas como ella misma no refleja ni recreado un mundo de objetos sino precisamente estas conciencias ajenas con sus mundos en su plena inconclusión porque ella determina su esencia pero las conciencias ajenas no pueden ser contempladas analizadas definidas como objetos o sea lo que ocurre con la novela este monológica verdad es que él y el narrador pues éste cosifica verdad o sea dejar como simples marionetas verdad a los protagonistas los personajes que plantean entonces es la situación que se da y bueno pensar en estas conciencias significa hablar con ellas en caso contrario ellas enseguida empiezan a mostrarnos su lado objetual se callan se cierran y se convierten en imágenes concluidas y objetuales un autor de novela polifónica debe ser dialógicamente activo del modo más intenso posible apenas la actividad dialógica se debilita los personajes empiezan a petrificarse a cosificarse y en la novela aparecen trozos de vida monológicamente estructurados para que es lo que encontramos con las visiones del mundo desde un narrador omnisciente que maneja toda la totalidad entonces en todas las novelas de doctor y aquí pueden encontrarse fragmentos similares que están en desacuerdo con la concepción polifónica pero desde luego no determinan el carácter de la totalidad el autor de una nueva de la polifónica no debe negarse a sí mismo ni a su propia conciencia sino que necesita ampliar profundizar y reconstruirla de una manera extraordinaria ciertamente en una determinada dirección para poder abarcar las conciencias ajenas equitativas entonces este porque eso es lo que ocurre verdad que cuando tenemos un narrador que maneja todo todo la y toda la interioridad toda la conciencia de los personas lo que piensan lo que siente pues realmente son simples marionetas verdad entonces una nueva posición del autor en la novela polifónica puede ser aclarada mediante la confrontación concreta con una postura monológicamente expresada con base en una obra determinada y aquí creo que me voy a detener verdad porque esto lo va a dejar para como el lunes la compañera va a pasar a exponer después de que ya pase voy a seguir con esto vamos a analizar esta novela que es analicemos brevemente desde el punto de vista que nos interesa el relato de león tolstoy tres muertes en esta breve obra organizada en tres planos es un ejemplo característico de la forma monológica de este autor nos vamos a quedar acá voy a tratar de esta novela tiene como 30 40 páginas y para quienes quieran leerla pues este y le sienta más sabor a la representar a la exposición de que vienen desde lo que viene el contraste entre la novela monológica porque lo que vamos a ver acá es una un análisis verdad cómo sería un planteamiento desde un punto de una ejemplificación desde cómo se construye desde un punto de vista monológico la estructuración de esta novela con el planteamiento dialógico o polifónico de memorias del subsuelo entonces me quedo acá este con relación a esta situación verdad este bien este quiero quiero que vamos a algunas cuestiones que tengo pues creo que el bueno felicitaciones a la compañera maría los años por por su posición pues sí creo que nos quedaríamos para el día lunes a la misma hora a las 10 verdad no sé si tienen algún comentario y lo de las obras de investigación literaria siempre para el 26 verdad es que 26 cae domingo no este creo yo que lo eso lo vamos a definir lo lo acordamos en el día ya les dije tenemos este otra está el 29 de noviembre eso se va a replantear pero yo ya les voy a mandar a ella en la plataforma la 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 reprogramación está bien gracias bueno entonces feliz día cuídense y nos vemos el lunes gracias gracias